Tengo una guerra maestra que me deje entrar a todo lugar Busco en todos los caminos por donde te vas y regresas Puedo dejar de buscarla, no lo puedo hacer Voy a salir en la puerta y te voy a perder Mucho tiempo no te he necesitado tu risa Tanto que pensé que voy a hablar de mi vida Pero si algo que no te estoy haciendo Encontré la cabeza en tu corazón Y en la misma clave que me canto busqué Tristaba en un camino por donde te vas y regresas Y en la misma clave que me he necesitado Tanto que pensé que voy a hablar de mi vida Y en la misma clave que me he necesitado Tanto que pensé que voy a hablar de mi vida Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Y en la misma clave que me he necesitado Tanto me enteré sobre los olores, tanto me han pensado que se acababan. Cuando hay nadie, en un lugar escondido, la canción que de vez en cuando, me nunca he visto. ¡Oh! Esa es la llave que tanto busqué, brillaba en un camino por el aire. Tanto me enteré sobre todo el rey, tanto que mi fuerza ya acababa. Oye, una vez que tanto busqué Mi alma es un sendido, no olvidará No me senté yo solo, solo dejé Tanto que mi fuerza se acaba Muchas gracias, buenas noches.